Hospital Ángeles León de Guanajuato, se instaló el sistema quirúrgico, se llama Da Vinci, el más sofisticado hasta el momento, aumenta la capacidad para operar con precisión y destreza. Abraham Nava, cuéntanos. La precisión y mínima invasión del robot quirúrgico Da Vinci llegó al Hospital Ángeles de León, Guanajuato, lo que beneficiará a los pacientes de la zona del Bajío. El día de hoy estamos inaugurando aquí el robot número 21 en el país, aquí en nuestro hospital. Actualmente contamos con la más alta tecnología e innovación en la medicina, como lo es el robot Da Vinci. Y lo más grato es decir que aquí, en nuestro Hospital Ángeles, contamos con el personal médico de enfermería e ingenieros capacitados en medicina de primer mundo. La inversión de la instalación del robot de última generación ascendió a 45 millones de pesos. Y luego se van a integrar otras diferentes tecnologías, que la suma de esas diferentes tecnologías, entre el PET, la tomografía, la renovación de los quirófanos, la remodelación de algunas áreas adicionales, sumarán otros 180 millones de pesos. En total, el Hospital Ángeles Health System tiene una inversión para el hospital y el estado de Guanajuato de 600 millones de pesos, lo que se traducirá en 200 fuentes de trabajo directas en el Complejo de Salud y 400 empleos de manera indirecta. Sin duda, es una apuesta que hace el licenciado Oligario Vázquez a la salud en México, no nada más en el estado de Guanajuato, en el país. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, señaló que con la llegada de Da Vinci al Hospital Ángeles, permitirá seguir avanzando en la propuesta de su estado por el futuro que es Industria 4.0, Automatización e Innovación. Y la verdad es un orgullo que este hospital se ponga nuevamente a la vanguardia como parte importante de este gran sistema de salud que tiene Guanajuato, que lo he dicho, Guanajuato tiene el mejor sistema de salud de este país, en la combinación de hospitales públicos y privados. Esto también nos ratifica que esta confianza que tiene el Grupo Ángeles en nuestro estado, gracias por seguir invirtiendo, por generar empleos. Grupo Imagen tuvo acceso a la novena cirugía realizada por Da Vinci desde que fue instalado el pasado primero de marzo. Una neflectomía parcial de riñón único que tuvo una duración de una hora y 28 minutos con un equipo médico de ocho personas. En el recorrido de inauguración y corte del listón estuvieron también presentes Víctor Manuel Ramírez González, director regional de operaciones de Hospital Ángeles Health System, en representación de Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León y Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud Estatal. Con información de Abraham Nava, Imagen. La versión digital de Excelsior, ahora que son las 6.55 horas del centro, muerte de migrantes en Texas. Esto es lo que se sabe del caso, todos los pormenores de esta tragedia espeluznante allá en los Estados Unidos.